Y vamos a conversar con el compañero Max Sánchez, técnico de campo, servidor de la alcaldía de Totogalpa, para que nos comente las actividades que están realizando junto con la Juventud Sanita el día de hoy. Sí, la actividad en general es el establecimiento de viveros. O sea, es que el establecimiento se realiza antes, unos meses antes de que es el inicio del invierno, con el objetivo de que cuando esté el invierno, pues ya la planta vaya a la tierra y conserve vida. Más o menos, ¿cuántas plantas planean tener listas para ya reforestar? Sí, el objetivo es de plantar 5.000, para que estén preparadas para cuando entre el invierno. ¿Qué tipo de planta? Más que todo, forestales, pues lo que se adapte aquí al clima de nuestro territorio. Por ejemplo, tenemos el genízaro, guanacaste, macuelizo. Nosotros, como Juventud Sanita y Movimiento Ambientalista Guardabarranco, nos proponemos prepararnos para las plantaciones de las plantas en el invierno. Más o menos, ¿cuántas plantas planean tener listas para esa época? Bueno, ahorita no tenemos la cantidad de plantas previstas, pero nosotros estamos llenando las bolsas y depende de las plantas que nos proporcionen, nosotros las vamos a plantar. ¿Qué se siente estar trabajando en función de la naturaleza? Cuéntenme. Este, pues, es algo muy bonito porque así nosotros somos, ayudamos a la naturaleza. Muchas personas la destruimos, pero nosotros tratamos de hacer un cambio y ayudar. Para mejorar el sistema de vida, ¿no? Así es.